Ya suman 105 días del paso de las tormentas tropicales Eta y Ota por Honduras y en el complejo deportivo de la Vía Olímpica aún hay 56 familias albergadas, producto de estos fenómenos. Griselda Mendoza es la coordinadora de este albergue y explica qué es lo que exigen ellos a casi cuatro meses de estar en este lugar. Y lo que exigimos es que ya el gobierno nos dé una respuesta, como le digo, con la reubicación. Sí tenemos varias necesidades, sí necesitamos que vengan personas de buen corazón que nos ayuden con las precarias que estamos pasando aquí, pero realmente lo que necesitamos es una reubicación. El temor de esas personas es que en cualquier momento pueden ser desalojadas del lugar y sin ninguna respuesta. Consultamos esta inquietud al subcomisionado de Copeco, Ivo Más, quien manifestó que no hay planes de desalojarlos. No, no tenemos una fecha exacta. Yo lo que les puedo asegurar es que ellos van a seguir teniendo el albergue, su cama y su comida y supliéndoles las necesidades que nosotros podamos atenderles. Ya después de tener en las otras secretarías, definir y decidir cuáles van a ser las acciones a tomar para poder solventarles de una manera permanente. Karen Acosta es otra damnificada y con gran consternación relata algunas de las enfermedades que están sufriendo, en especial los niños. Estomacales, estomacales, varios niños del pecho también, porque aquí en el día hace bastante calor y en la noche bastante frío. Si desea colaborar con estas familias, puede hacerlo con material de bioseguridad, insumo de aseo personal para niños y mujeres, pañales para bebés, alimentos perecederos y bolsas con agua. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Monte, les informó Janet Lagos.